Get ready for the first game Juego de Slender Y oye, me trae muchísimos recuerdos De hecho es que recuerdo grabar hace como un par de meses Un juego de Slender como recordado todo aquello del 2012 Es que chicos, hace 10 años Realmente que se puso como muy de moda todo aquello de los creepypastas Pero bueno, en fin, vamos a empezar un nuevo partido Y veamos que tal este Slender No he visto nada más que el juego ha salido También he visto que pesa 3 GB, que eso es bastante Y veamos que tal Bueno, y estos gráficos Ojo, quito mi cara para que lo veáis bien Bueno, 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 bueno Desaparecido Ah, que me dejan aquí Oh, mira, Slender por ahí Slender the Mirror World Pero la verdad es que, oye, a ver Igual es que me toca fumar un porro para leerlo, por favor Ojo, llamada de teléfono, chicos Que tiene susto y todo, eh Esto va a tope Sí, papá, lo siento, Kyle Daddy no va a volver a casa Vamos a volver a casa Tengo otras cosas que hacer esta noche He traído algo de comida Está en la cocina Ve y dale un bocado Traeré algo más de comida cuando vuelva a casa Vale, tengo hoy el número de Mr. White Vale, 26-68-09 Ok, vale, gráficamente el juego creo que va bien Ahora creo que va muchísimo más fino, eh Chicos, es que hay muchos juegos de esos que están como muy mal optimizados Y simplemente con la opción de la sincronización vertical Como que ya el juego se pone 60 FPS Que además va perfecto O sea, da hasta gustillo de ver, eh Bueno, a ver Estamos en una casa, vale, donde básicamente nuestro padre me ha dicho que vaya a la cocina Y que, bueno, le dé un bocado a algo que me ha dejado de comida Y ojito porque, claro, el Slender puede estar escondiéndose en cualquier lugar Supongo que al inicio Bueno, puedo apagar las luces Ojito con esto, eh Realmente Vale, una linterna Yo la voy a coger, vale Eh... Uy, se ve muy bien, eh Abrimos esto Nada Me puedo meter en los armarios, vale Supongo que si viene Slender Pues oye, me meto en el armario y Santas Pascuas, vale Eh... Bueno, alta casa que tiene este tío también, ¿no? En un número de casoplón, tú Doors Locked Where did Daddy put the keys? La puerta está cerrada ¿Dónde habrá puesto papá las llaves? Pues vaya, supongo que en algún cajón Lo típico de estos juegos, ¿no? Lo que pasa es que no me quiero meter ahí en el armario ahora La verdad Voy descalzo Oye, detallazo que se me dan las piernas, eh A mí no sé por qué Me gustan mucho los juegos donde se te ve, tío Porque eso que miras para abajo y no ves nada es como Bueno, a ver, vale, a ver Entiendo que te quieras ahorrar el modelo, ¿no? Pero Joder, me gusta sentirme que soy Que soy ese ser Me creo que me acaban de hablar por este Reloj, cruce Vamos a salir Por aquí Baño No sé por qué los baños con este tipo de cortina Me dan un poco de miedo Yo siempre que entraba algún baño Y tenía esto, tío Y a lo mejor iba a ser pipí Yo decía, aquí está Quiero ver qué hay detrás de eso No vaya a ser que Obviamente esté metido Ghostface Me está esperando Y bueno, y vaya a morir Vale, voy a quitar la linterna Porque os estoy dando cuenta He cogido el pan, vale Me estoy comiendo pan Genial Estoy comiendo pan Vale Eh Se acaba de apagar La luz Amigos El sistema eléctrico ¡Oh! ¡Oh! ¡Slender! ¡Dios! ¿Qué cojones? ¡Slender en 2022! ¿Qué ha sido eso? Creo que estoy muy cansado Bueno A ver Quizás si te has comido siete setas alucinógenas Es posible que lo que esté pasando Sea normal, ¿vale? Tú tranquilo No puedo llamar a nadie La puerta está cerrada Vale Eh ¡Slender! A ver Te conozco ya hace muchos años, tío O sea Tú y yo hemos sido ya Grandes amigos Necesito Eh Cambiar el switch De para Bueno Encender la movilidad eléctrica del basement Vale Y ahora necesito unas llaves Que no son de cojones Mi padre las hará puesto, chicos Tenemos problemitas ahí, ¿eh? Vale ¿Cómo bajo al basement? No lo sé Interesante Pero necesito bajar el basement Pues para intentar activar esto ¿Papá? ¿Dónde has dejado las llaves, papá? ¿Papi? ¿Dónde me has dejado las llaves, papi? Tío, no sé por qué esa pata Verla tan brillante Me había parecido que eran las llaves, tío Obviamente no hay electricidad ¡Papá! ¿Dónde dejarías tú las llaves, papá? ¿Dónde habrás metido las llaves, papi? Eh Supongo que estarán colgando Del típico llaverito De... Me he dado ya un paseíto por la casa Y no veo absolutamente nada, papá ¿Puede decirme usted Dónde están las llaves? Yo creo que mi padre Mi padre se ha tenido que fumar un porro Gigantesco, además El hijo de la gran verga Que no me ha dejado La llave en ningún lado, tío Estoy buscando por la casa Como un tonto, vaya Ojo ¿Qué pone? Padlock853 Vale Tengo un problema Porque no me he encontrado ningún padlock O sea Padlock853 Vale, ¿algo más? ¿Tenemos esto? A ver, voy a seminarlo ¿Por qué no? Vale Padlock853 No hay mucho más que leer Segunda esta nada Y tercera Nada, vale Bueno Me faltaría encontrar Esa caja Donde poner El El padlock, ¿no? O sea Es lo único que veo que me falta Podemos entrar aquí Aquí no hay nada Vale Lo único que es que Se me está terminando la pila, chicos Es que si encontrase algún padlock Es posible Es que la casa es enana O sea, no No debería darme ningún tipo de problema Tal vez algún libro que se mueva Eso da mal rollo Tiene que estar en estas habitaciones, tío El osito da un poquito de mal rollo Aquí no se abre nada ¿Os dais cuenta? Me meto dentro, pero nada Santas Pascuas Vale, vamos a meterle una pila Combine Combine Le acabo de chuscar una pila, creo Efectivamente Tengo un pan Me lo como Vale El pan era para curarme Y yo me lo acabo de meter por el culo Cuando no quería No va a ir porque no tengo luz Vale Seguimos buscando nuestro Padlock Vale 8-5-3, chicos 8 8 8 5 3 Abrimos Cogemos la llave Vale Cursor Abrimos Cursor movemos Cogemos llave Chicos, tenemos la llave Tenemos la llave del basement key Genial Gracias, papá Por meterme la llave del basement key En un lugar tan trambólico Entramos Chicos Os quito mi cara Por si acaso parece extender Que tengamos un Vale Está muy alto esto Pusher Hostia Vale Ya está, ¿no? Genial Me vuelvo Papá ascender Mira que sabía No estoy asustado No, que va Necesito ir a descansar ahora Yo también lo creo El tema es Por esta puerta Ahí es donde Bueno, hablé con mi papá Esto es que te quedas solo Viene Slender a visitarte Y ¿Dónde me...? Bueno, sí Los cuartos estaban aquí Así que supongo que me tendré que ir a dormir Aquí, ¿no? No me dejé ir a vivir Igual no es hasta mi cama Rest Vale Vamos a descansar Wow Oye, el juego Está bien Está interesante, la verdad ¿Dónde, vergas, estoy? This is stream again Estás soñando, ¿vale? Strange Extraño ¡Onda, mira Slender, tío! ¡Wow! Todo parece familiar Buah, ¿pero esto qué es? ¿Me va a venir a pescar de Slender? ¡No me esc... ¡Me está inflando palos! ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me persigue Slender y me pega hostias, tío? ¿Por esto qué es? ¿Qué vergas le pasa a Slender? O sea, yo tenía... Tengo que decir que me da cero miedo, ¿eh? O sea, yo tenía... Yo tengo otra... Otro recuerdo de Slender, ¿no? Pero es que viene por ahí un tío gigantesco a darme hostias O sea, es como que Slender se estuvo criando ya en la calle, ¿no? San Valentín Hospital Bueno, ha llegado mi padre ¿Papá? Papá, que me ha enganchado Slender ¡Papá! ¿Me vuelto, papá? ¡Ah! 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 Chicos Ahí sí me acaba de pillar Slender, ¿eh? O sea, ahí me acaba de pillar un poquito Y de hecho el pechito me lo ha metido para adentro, ¿eh? Tengo que decir Ok Turn on off the flashlight Ok, ¿dónde estoy? No lo sé Tengo que encontrar una salida ¿Puedo coger esto? Eh... Me ha... Me ha... Atrapado Slender O es lo que estoy viendo Porque estoy flipando O sea, de repente, chicos Estoy como en otro... Vale, es como una especie de escape room Door is jammed Vale Ok Sumo que tendré que encontrar cositas No sé dónde Lo que sé que me deja es coger la caja, ¿vale? Y siento que coger la caja es un... Utensil importante Porque si no ¿Por qué me voy a dejar lanzarla? ¿Puedo lanzarla contra...? Le voy a meter dentro de la esta A ver si me deja hacer algo Vale, la he metido dentro Genial No, aunque siento que no Ok Vale Eh... Me estoy metiendo en el baño Genial Bueno, me voy a meter en el baño Y salir de ahí volando, ¿no? Vale He subido a la caja Vale Tiene que ser con la caja 100%, ¿eh, chicos? Me he metido en la ducha Pero es que la verdad Que hacer algo, ¿no? Digo yo Me llevo la caja, tío Me llevo la caja Yo igual me tengo que subir aquí, ¿eh? O sea, tengo... Tiene toda la pinta Lo que pasa es que Desde aquí no puedo pillar, tío Carrera para subirme A la pinche caja Pero sube, ¿no? No entiendo nada Vale Ahí está Me largo, chicos Me largo, ¿eh? Me largo, me largo, me largo Me largo Genial O sea, genial Me voy a salir Por una ventana Me mato Estupendo Estupendo Me gustó mucho Vale, a ver Tiene que ser eso O sea, tiene que ser eso La caja está ahí por algo Y el tema de subir es Es sencillo, ¿no? What the... Find a way out Ese es el único way out que hay, ¿vale? Ese es el way out que hay, chicos Lo que pasa es que Creo que la caja igual La tengo que tirar un poquito más para atrás Vamos a ver Eh, titán Tienes que subir, ¿vale? Sube como has hecho antes Sube Y sube Vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué me he matado? ¿Puedo bajar? Vale El tema es bajar un poquito Vale, es que me voy quitando vida Por eso me he matado Porque en vez de bajar de chill Yo me he tirado de cabeza Vale, pero era por aquí Que yo no me he dado cuenta Pero cada vez que me estaba tirando por la escalera Me estaba quitando vida Ojito, chicos ¿Pero esto qué es, tío? El Sender, por favor Solo soy un niño Que quiere ir a su casa A jugar al Free Fire ¿No me ha dejado coger esto? ¿Puedo saltar por aquí? Si puedo Me huele que me voy a salir Por cualquier lado del Sender Buah, este pasillo es carne del Sender, ¿eh? Este pasillo es carne De que me persiga Ahí está ¡Corre, corre, corre! ¡Corre la concha de tu hermana! ¿Pero por qué cojones mi personaje De repente se pone a no correr? No entiendo este juego Estoy flipando O sea, de repente te persigues Sender No entiendes nada Abro puertas Mission Gear Vale, o sea, que por aquí tiene que haber Alguna palanqueta ¿No? Que me consiga A mí abrir ahí el tema Digo yo Esto de aquí tiene que estar por algo, ¿no? Si no porque iba a estar Este montañón de libros Pregunto yo, ¿eh? Igual está aquí, espérate No, no está aquí Sí Move the cupboard Ahí está Ojo, acabo de encontrar Un pasillo secreto Que me está llevando A un lugar maravilloso Yo estoy flipando Cada vez que tal Aparece Slender, tío O sea, cada vez que Cada vez que vas haciendo algo Te aparece en toda la pantalla Con ganas de asesinarte Vale, vamos a colocar La pieza esta A ver qué es lo que Ocurre, ¿no? Conseguiremos salir Del sueño de Slender, amigos Me he pirado aquí Otra vez, tío Otra vez Me estás dando la noche, ¿eh? Me estás dando la noche, sí Soy muy bajito Estoy chiquito, ¿eh? Llave Adam Cage Key Y dos pilas más Voy a meterme una pila, tío Porque Me estoy dando cuenta Que como que le falta luz, tío Cada vez que va bajando la pila, tío Va como Venga, hombre ¿Para esto qué es? Tío, me aparece en la cara Ah, que viene a por mí ¿Pero qué haces? Está ahí, claro que está ahí Vámonos que... ¡Eh! ¡Fuerco! Bueno, te puedes largar Porque yo no quiero morir ahora La verdad Vale, gracias Bueno, el locker No sé por qué El juego es malísimo Ah, que me he bugueado, chicos O sea, que me he bugueado De verdad, ¿eh? Va sin coñas O sea ¿Qué coño está pasando? No me puedo mover ¿Cómo? Chicos, que no me puedo mover Que me acabo de quedar bugueado En un locker ¿Podemos cargar la partida? Eh... Sería esta, ¿no? Lo haz La madre que lo parió ¿Qué? Chicos, se me ha roto el juego Cada vez que le doy a Retri En esa partida guardada Muero O sea Flipante Bueno, pues Sin más Hasta que ha llegado el juego Porque cada vez que le doy Me muero Pues es lo que hay Así que sin más, chicos Espero que os haya gustado mucho Este Slender De Mirror Wall Vaya tela, ¿eh? También tengo que decir Que el juego no era muy bueno Pero, oye No se ha recordado Aquellos tiempos de Slender Espero que os haya gustado Muchísimos Si no estuviese quejando Me gusta el mismo montón Y que nos vemos En un próximo vídeo